El estilo inconjuntible, reyes de Cajamarca, sentimiento para ti, Universal Estudio, vamos Luchito Paredes, con cariño. Mi mujer a mí me ha dicho que no quiere cocinar, Mi mujer a mí me ha dicho que no quiere cocinar, Que le diga a la empleada si la puede reemplazar, Que le diga a la empleada si la puede reemplazar. La empleada a mí me dice, con gusto yo la reemplazo, La empleada a mí me dice, con gusto yo la reemplazo, Le daré lo que me pide, incluye besos y abrazos. Le daré lo que me pide, incluye besos y abrazos. ¡Y cómo baila Luis Sánchez! La empleada está bonita, sus cositas sabe hacer, Está bien que la reemplace, por un tiempo a mi mujer. Está bien que la reemplace, por un tiempo a mi mujer. Si es que mi mujer se aleja, yo no lo voy a sentir, Si es que mi mujer se aleja, yo no lo voy a sentir, Porque tengo a la empleada, que se encargará de mí. Porque tengo a la empleada, que se encargará de mí. Así es la vida señores, el mundo es para gozar, Mi mujer tiene la culpa, por hacerme reemplazar. Así es la vida señores, el mundo es para gozar. Mi mujer tiene la culpa, por hacerme reemplazar. Así es la vida señores, el mundo es para gozar. Mi mujer tiene la culpa, por hacerme reemplazar. Así es la vida señores, el mundo es para gozar. Mi mujer tiene la culpa, por hacerme reemplazar. Música Y para que lo baile, mi gran amigo, Véctor Valcomano Mendoza, Y esa linda tierra de Yanacancha. Música 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 Música